Muy buenas tardes chicos, como siempre es un enorme placer saludarlos. El día de hoy terminaremos de preparar la obra Hanak Pacha, por lo que enseñaremos su segunda estrofa. Detallemos primero cuáles son las frases que componen esta parte de la pieza. El primer pentagrama tiene la siguiente letra. Es muy importante que pronunciemos correctamente las sílabas que terminan con la letra M y con la letra N. Cuando decimos Dios param, la N suena con nuestros labios cerrados. Y cuando decimos pan, la N suena con nuestra boquita un poco abierta. Entonces, Dios param, pan y después Dios param, man. Muy, muy importante que esas consonantes suenen, ¿ok? Vamos con la melodía del primer pentagrama. Un, dos, tres, cuatro. Es bastante sencilla, ¿verdad? Esa frase concluye en el segundo pentagrama con la siguiente línea. Muy importante también la pronunciación cuando decimos yura, to, to. Debe sonar el to, la C. Al final de esa sílaba debe sentirse. Con la melodía sería así. Yura, to, to, jamán, ca. Una vez más. Una vez más. Un, dos, tres. Yura, to, to, jamán, ca. Hagamos toda la primera frase desde el inicio hasta aquí. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Muy bien. Vamos con la segunda frase. En letra dice, yupascaya, colpascaita. ¿Ok? Yupascaya, colpascaita. Con la música sería así. Yupascaya, colpascaita. Es sencillo. Es sencillo. Vamos otra vez. Un, dos, tres. Yupascaya, colpascaita. Perfecto. Y continúa diciendo lo siguiente. Guawarquiman suyaskaita. Guawarquiman suyuskaita. ¿Ok? De la siguiente manera. Guawarquiman suyuskaita. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Un, dos, tres. Guawarquiman suyuskaita. Un poquitito más atrás nos vamos desde yupascaya. Un, perdón, aquí. Un, dos, tres. Yupascaya, colpascaita. Guawarquiman suyuskaita. Guawarquiman suyuskaita. Perfecto. Y luego, para finalizar, la frase es ricuchiyai. De la siguiente manera. Uno, dos. Guawarquiman suyuskaita. Perfecto. Y luego, para finalizar, la frase es ricuchiyai. De la siguiente manera. Intentemos hacerla completa desde el inicio de la segunda parte. Un, dos, tres, cuatro. Primero. Guawarquiman suyuskaita. Guawarquiman suyuskaita. Un, dos. Guawarquiman suyuskaita. Guawarquiman suyuskaita. en la siguiente clase.